Música Muy buenas tardes queridos suscriptores del canal Las verdades de un camarón Esta tarde pues estamos aquí con Doña Enma Ella es la mamá de Francisco Miran ustedes que Fuimos a visitarlo pero la verdad él está bastante enfermito Lo trajimos aquí al doctor a ver que nos dice Entonces estamos en espera de que el doctor venga Y lo examine Entonces Doña Enma tiene atrás a su otro bebé Y la nena la dejó en la casa Entonces miramos al ratito y le comentamos a ustedes Que es lo que está pasando con el bebé Gracias al grupo de Whatsapp Que ellas pues han intervenido ahorita en este caso Enviéndolo acá al doctor Entonces les mantendremos informados Y al ratito volveremos a platicarles Que es lo que el doctor nos comenta Bueno pues nuevamente estamos aquí con Doña Enma Ya salimos del doctor Y él nos indica que es una infección que Francisco tiene Entonces él nos dio un antibiótico Enséñalo Doña Enma Este antibiótico es Se lo tiene que dar cada 12 horas Entonces ahorita que ella llegue a su casa Ella va a Se lo va a dar Y de ahí ya cuenta las 12 horas Para la madrugada Y mañana todavía lo tenemos que traer Para hacerle exámenes de S ¿Verdad Doña Enma? Sí es cierto Así fue lo que dijo el doctor Mañana a las 8 Tenemos que venir nuevamente Para hacerle el exámen de S Bueno y eso pues también es gracias al grupo de Whatsapp Que ellas pues muy gentilmente Verán nos ayudaron ahorita aquí a Doña Enma Para traer a Francisco ¿Qué le dice usted a las personitas lindas del grupo de Whatsapp mamá? Yo les agradezco bastante por todo lo que están haciendo Porque la mera verdad Ella no hallaba que hacer con él ¿Verdad? Porque se me puso grande Yo les agradezco bastante Dios se los va a pagar Yo no les puedo pagar Pero hay un Dios grande que les va a recompensar en gran manera Muchas gracias Bueno pues estas son las palabras de Doña Enma Entonces la verdad es de que Francisco pues se ve bastante mal El doctor pues mañana quiere su examen de este Y lo vamos a traer temprano ¿Verdad? Entonces gracias al grupo de Whatsapp Que Dios me las bendiga Y que siempre están apoyando a las personas más necesitadas Yo sé que es mucho pedir Pero si hay personas hermosas de buen corazón Que pudieran apoyar al caso de Francisco Nosotros con mucho gusto estamos a la orden Para poder ayudar a la mamá ¿Verdad? Porque ella pues el esposo pues no está El esposo se fue a trabajar Y al norte no aparece Entonces nosotros acá estamos a la orden Se pueden comunicar al 41 72 38 67 O al grupo de Whatsapp ¿Verdad? Estos videos pues los están pasando En el canal Las verdades de un camarón Entonces yo le agradezco A todos nuestros queridos suscriptores Que nos están viendo Que si en sus posibilidades Justa poder apoyar a Francisco Pues nosotros con mucho gusto Estamos a la orden Que Dios bendiga a cada una de las personas de Whatsapp Por apoyar al caso de Francisco Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Y hasta una próxima Nos vemos doña En más a mañana Dios Francisco